Ya, les voy a mostrar ahora otra manera de llevar a Susanita y a todos los elementos que hagamos a un lugar definido, específico. Ya voy a hacer a Susanita nuevamente, con Shift A o mayúscula A voy a sacar el menú de adicionar el elemento. Y aquí voy a traer a Susanita o a la mona, que por lo general aparece en el centro del universo 3D. Nosotros ayer con una de las secciones, con la sección de más tarde, vimos que, de hecho, un compañero me hizo una pregunta. ¿Qué es ese elemento que nosotros vemos ahí? Ese elemento que tiene un círculo blanco y rojo y de hecho aparece en los tutoriales que yo le subí. Si yo hago clic acá en Cursor, yo voy a desplazar ese cursor. Eso significa, por ejemplo, que si hago clic ahí, el cursor quedó pegado a la superficie del elemento sobre el que yo hice clic. Si hago clic acá, va a quedar pegado a la frente de Susanita. El cursor 3D me sirve para crear un elemento donde yo decida, en base a este mismo cursor 3D. Por ejemplo, si hago clic acá y yo voy a agregar Maya una mona, la mona va a aparecer ahí. Ya, entonces, de alguna manera me resulta un poco más fácil, en vez de empezar desde el centro, que es lo que uno hace por defecto cuando uno abre Blender, porque el cursor 3D está en el centro, lo que yo puedo es hacer justamente eso. Mejor aún, voy a apretar, voy a deshacer eso. Si es que yo con seleccionar, selecciono la cajita. Si nos fijamos en la cajita, la cajita, tanto la cajita como la luz, como Susanita o Susana, tiene un punto amarillo en el centro. Ese punto amarillo que aparece en el centro de la geometría es el origen. Ya, que es básicamente, ese es el punto que marca la posición o la rotación. Ya, si yo desplazo este elemento, obviamente hay algo que tiene que definir cuál es la posición del elemento, y ese elemento que la define es el origen, es el centro. Si yo selecciono el cubo, como es un elemento 100% simétrico, vamos a vista, en marcar el seleccionado, ese punto, que es como un puntito que flota justo al centro de la caja, está exactamente en el centro de la caja. Por lo tanto, yo puedo hacer que este cursor 3D se pegue a ese centro, a ese origen. ¿Cómo hago eso? Si selecciono la jaula, y aprieto mayúscula S, S corresponde a Snap o a Adherir, Shift S, puedo hacer que el cursor vaya a lo seleccionado. Y lo que tengo seleccionado, en realidad, está definido, en este caso, por el origen de lo que tengo seleccionado. Entonces, el origen, o el cursor 3D, va a quedar exactamente donde está el origen. Entonces, si yo ahora voy a agregar Maya, Mona, ¡oh, por Dios! ¡Santo cielo! ¡Brujería! ¡Trampa! Ahí su cenita está exactamente al centro. Ya, puedo hacer lo mismo con un plano. Y el plano, en este caso, va a quedar exactamente en el centro. Por lo tanto, si voy a una vista superior, o lateral, o ya, vamos, una vista superior. Si yo escalo ahora, eso, vamos a poner escalar, va a quedar perfecto. Mejor que antes, incluso. Ya, porque va a estar centrado con respecto al centro de este elemento, que es 100% simétrico. Obviamente, en este caso, tenemos la ventaja que es un elemento completamente simétrico. Por lo tanto, las tapas que yo estoy haciendo van a encajar al 100%. Ya, entonces, simplemente después, Shift-D para duplicar. Y ahora estoy desplazando esto. Voy a bloquear en el eje Z. Para eso, simplemente aprieto la tecla Z. Ya, y así puedo hacer exactamente lo mismo que hice antes. Y aquí, por ejemplo, en vez de ir duplicando, que también lo puedo hacer perfectamente, como el cursor ya está al centro, yo puedo seguir creando con Shift-A. Traigo el menú de adicionar. Ahora, pongo un plano, lo roto, R, ya, es para rotar. Y como aquí está ahí en una vista 100% ortogonal, si yo pongo, que en este caso es trasera, podría ser una vista frontal también, pongo 90. Después de apretar la S, primero aprieto S, o sea, perdón, R, que es la herramienta rotar. Y luego escribo 90, eso va a rotar en 90 grados, que es lo mismo que ir aquí al lado, y poner, rotar en, no sé por qué tiene, en cero, y en Y le ponemos 90. Entonces lo desplazamos y lo escalamos. S. Listo. ¿Qué les parece? Esa es otra manera. Y de hecho es muy práctica cuando tengo una escena grande, que tiene un escenario, y quiero llevar un elemento a ese escenario. ¿Ok? Digamos, estoy hablando, por ejemplo, de un terreno, donde quiero poner un árbol en cierta parte, una casita en cierta parte, un plano en cierta parte. Entonces, ya, ya, yo, con el cursor 3D, de hecho, vamos a hacer, voy a, ¿cómo llevo el cursor de nuevo al centro? Shift S o mayúscula S, y voy a llevar el cursor al origen del universo. Ese es el origen del universo. ¿Ya? El centro donde se cruza X e Y. ¿Ya? Que de hecho también falta el eje Z, que no se puede apreciar aquí. Voy a hacer un plano. Simplemente con pines demostrativos. Digamos que ese es mi terreno. Y... Yo quiero hacer, qué sé yo, un cubo, quiero poner un cubo allá. Entonces, selecciono la herramienta Cursor 3D. Hago clic acá. Shift A para agregar. O simplemente voy a agregar malla plano. O círculo o esfera, lo que sea. ¿Ya? Entonces, ahí aparece la esfera. ¿Ya? En ese lugar. Esa es la importancia del cursor 3D en Blender. Que curiosamente los otros programas no lo tienen tan accesible. Ya no es tan evidente como en Blender. Maravilloso, María José. Chiquillos, cualquier duda que tengan, por favor, manifiestense. Sí. Sí. Gracias. Gracias.